Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí necro, estamos en Life is Strange, justo donde lo dejamos Que nos iba a pillar el guarda, nunca mejor dicho Y bueno, pues antes de nada os tengo que comentar que este episodio No va a estar a 60 FPS Es una cosa que quería comentar así rápidamente Todos los vídeos, si tienen para 60 FPS los subo Pero este, bueno, pues cuestión de... para que estuviese pronto Porque va a ser un vídeo que se va a subir tarde Va a estar a... a 30 FPS Que realmente y sinceramente en este juego apenas se aprecia O sea, se aprecia pero no es como otros Sobre todo que tengan mucha acción, etc De hecho, dudo mucho que la gente suba a este juego a 60 FPS Pero bueno, dejando a su lado, vamos a darle cañita, gente Que nos tenemos que ir, ya sé que nos tenemos que ir Porque nos iba a pillar el guarda, ¿os acordáis? ¡Ay señor! ¿Y por dónde? No lo sé, eh Yo sé que me puse nervioso Venga hija, pues abre la puta puerta, coño Aquí es donde nos quedamos exactamente Recordadlo, porque... Bueno, cuando cargas la partida Pues te pones un poquito antes, ¿sabes? Pero si lo... Claro, claro, hay que utilizar Utiliza el puto... el poder Que pasa, lo tiene, niña Vuelve para atrás, anda Vuelve para atrás, que estás gilipollas Sí, vamos a ver Pues no es tan fácil, niña ¿No ves que ahí hay gente ahí también? ¿Dónde coño me meto? Ahí dentro, ya lo he visto Me meto aquí, ¿no? Es que no me dejan No veo nada para esconder Vamos a intentar escondernos y ya está ¿Por qué no abres la puerta? ¿Por qué no abres la puerta? Ya sé lo que voy a hacer Estaba mirando a ver si hay algún sitio Y no hay nada, ¿sabes? O sea, la mierda Me quedo aquí Y a tomar por culo Aquí no va a venir No, no hay nadie Hola, no hay nadie Vale, me lo he marcado ¿Dónde está la zorrita? Está la otra, la Chloe Ha sido bastante sencillo Yo esperaba que iba a ser peor No sé Es que hice ese tema también, ¿sabes? Tienen que saber que somos nosotros Por el coche lo sabrá A lo mejor La que hemos liado Me esperaba que iba a ser peor En verdad que nos pillase el guarda Nunca mejor dicho Pero bueno En verdad ha sido fácil Como que pasase algo, ¿sabes? Que nos pudiese rebobinar o algo Pero es que volver aquí Van a saber que hemos sido nosotros, ¿no? Digo yo, no sé No, no ¿Ha habido tijeritas o no? No, ni tijera ni hostias No, ni tijera ni hostias Sacar selfie Sácalo Anda, que nada también Que rápido se le manda, ¿no? Si me toca a mí por poco Iluminate con firmes Cuidado, ¿eh? ¿Qué es lo que se le manda? ¿Puedo ir a la escuela en la ciudad que queráis? No quiero ver Arcadia Bay arruinar a la shore. Solo digo eso porque he tratado de salir de aquí... ...se... ...since... ...ya dejó, básicamente. Puedo encontrar Rachel y pagar Frank. I'm still leaving para empezar un nuevo vida. Quisiera que podamos estar todo el día en la mañana. Tal vez deberíamos llegar. Tengo que volver a Blackwell soon. Oh, ¿la chica de escuela tiene un test hoy? Estoy empezando a sentir que ir a Blackwell cada día es un test. Ya te digo, eh. Solo necesito llegar a mi escena de escuela regular. Levantarse, si fuese por mí, madre mía. Yo para levantarme puede caer un puto camión que no me levanto, eh. Es decir, cuando la otra se ha hecho la foto y tal. Si es por mí, se hace las que quiere. Ni me inmuto. Estaba pensando que cómo vamos a hacer con lo del dinero. Era una gran oportunidad hacer lo del dinero. Y la desaprovechamos. Vamos a ser sinceros. No creo que le podamos devolver el dinero a ese tío, eh. Claro, es que ese es el tema. Hay que tener mucho cuidado. Levanta, ya anda. Se tiene que vestir, pero... A ver, ¿el Warren qué quiere? Por cierto, el autocine es realmente muy popular, por lo que estoy comprando el ticket ahora. Voy a dejar que compre las palomitas de maíz. En otras palabras, no puedes dar marcha atrás ahora. O sea, que... ¿Cómo te vende la moto, no? En plan, no quiero niños. Si no quiero, ¿qué pasa? Ey, puta, las feminazis serán exterminadas. Cuidado. Más, por favor. Llámanos tan pronto como sea posible. Estaba muy orgulloso de ti por salvar a esta chica. Y queremos saber cómo estás. Así que, por favor, ponte en contacto. Te amamos. Lo siento, mamá. Voy a llamar de vuelta en unos minutos, lo juro. Gracias por permitirme emocionar sobre nuestra arena de Blackwell. Extraño tu voz. Estamos muy orgullosos de lo que pasó en ese momento. Haznos saber si quieres venir para una escapada rápida, ¿de acuerdo? Te queremos, Maxi. Maxi. Demasiado tarde, supongo. Pero gracias por contestar mi llamada esta mañana. Realmente necesito un amigo que te ofreciste. Eso ya lo hemos leído todo eso. Vamos a mirar que aquí suele haber cosas. Como siempre, nosotros toqueteamos todo lo de la gente. Claro, es lo mismo. Nunca nos van a decir nada. El arma ahí, ¿hola? Es que también la otra no me jodas. La vamos a liar con lo de dinero, eh. Igual palma esta tía. O alguna movida muy turbia, estoy seguro. Algo va a pasar. Chloe, el dinero ahora. No tengo tu dinero todavía. Este es el último mensaje. Lo conseguiremos. Me estás jodiendo, puta. Con lo del dinero quizá la hemos liado. Pero yo pienso que ha sido lo mejor, o sea, no. Lo... 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 aún no de estar influenciado por vidas energéticas y metanfetaminas. Ha sido detenido sin fiaza a la espera de más investigaciones. Estudiante de Blackwell en condición estable. Tras un intento de suicidio en público en la Academia Blackwell, Kate Marsh ha sido clasificada en condiciones en condición estable bajo la supervisión del Centro Médico de Arkea de Abey. Ni de momento ni más información. ¿Qué cambió la otra? ¿Qué cambió la otra? ¿Qué cambió la otra? Vamos a ver. Sí, no, sí, no, sí. ¿Tuviste un novio? ¿Tuviste un novio? Ah, vale. O sea, que ésta le da todo, ¿no? Le da el pescado y a la carne y a todo. No hace falta que lo digas. Ahí, mitad inglés, mitad, ¿sabes? Se ha vuelto ahora... En plan, ¿me explico? Venga, viste, tanda. También puedo ir así, medio en pelotas. ¿Me dejaría el juego? Vale, por aquí no hay nada. Aquí. Quiero algo de ropa, ¿no? A ver, ¿qué? Me está dando esta tía mal rollo, ¿eh? Me está dando un mal rollo cuando ha dicho eso que flipas. Me está dando un mal presentimiento. ¿Te ha pedido otro guarda? La próxima vez no me toquen los cojones. Vamos a volver para atrás, a ver qué pasa si no lo hago. ¿Sabes por qué me está dando un mal rollo? ¿Quieres volver para atrás lo más rápido del mundo? No besar, a ver qué pasa. ¡Hostias! ¡Qué fuerte! Nada, vamos a volver. Vamos a volver, ha sido mejor. Mejor volvemos. Me está dando mal rollo cuando ha dicho lo de ponte su ropa, ponte su ropa. En plan, ¿sabes? Típica sádica. ¿Me explico? La típica psicópata de, no, pruébate su ropa, ponte la... A él le quedaba genial, a ti te va a quedar igual. ¿Sabes? Las típicas películas de miedo, loco. Vestirse. Lo que no entiendo es, entonces, o sea, me he visto con la otra ropa y ahora con esta, o sea. Está rota la ropa, ¿no? Digo la chaqueta, no los pantalones, ¿sabes? Esto es lo que decía, que estaba roto esto. No quiero dejarme nada, gente. Luego me decís, negro, te has dejado esto. Ya lo sé, loco. Pero, ¿por qué hay tantas mierdas en este juego que siempre te dejas algo? Esta canción, ¿no? Ya no puedo cambiarla. ¿Podré cambiarla? Bueno, no lo sé. No, es lo mismo. Es una puta canción, gente. Tampoco. ¡Ojo la Kate, loco! Gracias desde mi corazón por llegar a mí en el techo. Eres la única que estaba allí para mí en la escuela. La única que realmente le importaba. Tengo que creer que fuiste enviada a darme esperanza. Tú hiciste mucho más que eso. Mi padre está agradecido también. Siempre estarás en nuestras oraciones. Amor y bendiciones, tu amiga Kate. Hey, Kate. Estoy condenada de que estés bien. Voy a visitarte tan pronto como pueda, lo prometo. Sí, ya, nerd. Como siempre, le echamos un vistazo. Foto, foto. Siempre foto. Dame logros y todo. El logro va a ser Rachel Impostor, ¿no? Míralo. Pinjoles se llama el logro. Y atrás hay un pollo, loco. Hostias. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? No te calientes. El pollo sigue ahí. Venga, vamos a desayunar, ¿no? Que ya toca. Míralo. This might be the one time these people are right. El fin ha llegado. ¿Todavía estás ignorando sus advertencias? ¿Te diste cuenta de la nevada? Presenciaste el eclipse. ¿Viste los animales muriendo? Las señales son para ti. Arcadia Bay es la batalla final para Pazuzu. Porque el señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su represión en llamas de fuego porque el señor ejecutará su juicio con fuego. Salva hoy tu alma, arrepentidos. Únete a la iglesia del juicio final. Este mes si consigue gratis... No sé qué, no sé cuándo. Hello. Escuchar. Ojo, eh. A ver qué es. David, esto es el oficio de la corna. Solo quiero que te dejes saber que tu auto de la hija fue identificada en el campus de Blackwell la noche, a partir de la hora de la descarga. ¿Qué? Dame un callo pronto. ¿Estás en problemas de nuevo, Chloe? No te duermas. Borrar de canteo. Te lo ponen en bandeja. No te duermas. Yo creo que Chloe ha ganado un desastre de todo esto. ¿Quién bebe tan early en aquí? Oh, hombre. No quiero ser famosa por esto. Me gusta investigar todo, loco. Antes de hablar y pasar a la acción, ¿sabes? Ahí va el ave. El pollo está muerto, loco. ¿Puedo rebobinar? El pollo sigue aquí, ¿no? Ahora vuelvo a ello, eso. Nada, el pollo está frito. El pollo está fritín. Madre mía, ¿qué le pasa a todos? Qué cosa más rara, ¿no, loco? No te columpies, ¿eh? Tininin. No te columpies. antes de que me volví. Y Chloe todavía está intentando llegar a caer. Los pollos siguen ahí. Pero es que hay muchos, loco. Que rayada, ¿no? Me estoy rayando, eh. No, no, no. A ver, una cosa es abrir la puerta y otra es salir. No quiero salir, ¿no entiendes? El pollo sigue ahí. ¿Qué raro, no? Vale, ahora es cuando hay que hacerlo otra vez. Ahora el pollo se baja y me mincha, ostias. Esto será para algo, seguramente. Como casi todo lo que hacemos. Vamos a ver qué pasa al pollo. Tío, el pollo loco este a mí me tiene un poco... Todo esto para una foto, loco. Madre mía. Tú tienes un problema, niña. Tú tienes un problema, niña. Rau strength. Ahora ya estamos preparadas para hablar con ella. Señora, mi desayuno. ¿Qué vamos a ver, coño? Rachel me ha llamado, hola. Yo me comeré unos huevos con todo y tocino, loco. ¿Qué? Qué gilipollas, ¿no? ¿Tengo ya todo lo necesario? No creo, ¿no? No sé. Sí, a ver, ¿dónde cojones meter los ingredientes? Niña. A ver si van a tener un desvane o algo donde tengan, ¿sabes? La comida, no sé. No sé qué pensar. Cojo un pollo de estos y mételo ahí, ¿sabes? Vuelta y vuelta. A ver, lo que tengo será el tocino o alguna cosa. Qué difícil es, madre mía. Qué difícil es, madre mía. Es genial ver a ti y a Chloe juntos. Ella no ha tenido un buen amigo desde que tú y a Rachel. Esas衣as me recuerdan mucho de ella. Es una chica hermosa. Solo espero que ella vive en L.A. Me gustaría pensar eso también, Joyce, pero... Estamos en la misma página, Max. Estoy esperando que Rachel aparezca o enviar un mensaje a Chloe de Hollywood. O... Ya te gustaría. Esa es la peor guarda, pero bien. Esa es la peor guarda, ¿no? Esa es la peor guarda. Esa es la peor guarda, ¿no? ¿Quizás? Sí, claro, claro que sí. No. 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 ¿Puedo elegir sitio? No. No tengo que sentar ahí por cojones. La otra que se está poniendo ciega a fumar Y el otro estará asobado, no sé Bien, comemos Pero solo, va a comer sola No sé Que va a dar un porculo, gente Siempre puedo volver atrás en el tiempo Y volver a comer, cumplo ¿Eh, Neekin? La música era hostia, súper relajante, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El marido, el padre de Cloak, que palmó gente, bueno Da pena, en verdad, a mí me da pena ¿Por qué? 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 El siguiente episodio Ahora en los comentarios Necron es un hijo de puta, no sé qué Bueno, gente, espero que os haya gustado el episodio Y podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao, gente Chao, gente